saludos amigos gregory lópez gestor consultor migratorio de lópez migración service carretera santiago tamboril plaza hábitat segundo nivel en este vídeo te voy a hablar sobre las personas que pueden pedir los ciudadanos americanos y residentes residentes sólo pueden pedir hijos menores y mayores que estén solteros y a sus esposas los ciudadanos americanos pueden pedir prácticamente a toda la familia hijos menores mayores solteros y casados pueden pedir a sus padres pueden pedir a sus esposas y pueden pedir a sus hermanos incluso hasta sus cuñados se van en la misma petición recuerda somos lópez migración service carretera santiago tamboril plaza hábitat estamos disponible en el 809 734 85 70 pero también nos pueden escribir por whatsapp 809 837 03 29 dios te bendiga